Y fue concretamente una decisión del presidente Macri. Ahora será el centro del equipo económico, Dujovne. Ya no es un ala más, es el centro de todo. Y miren, bajo su órbita quedarán, por ejemplo, finanzas, energía, trabajo, transporte, producción, interior, agroindustria, modernización y turismo. Claro, el resto de los ministros sigue, por supuesto, pero lo que es la beta económica del funcionamiento de cada uno de esos ministerios pasa bajo su bala. ¿Qué quiere decir esto también? Que se va a experimentar un leve desplazamiento de otros funcionarios como Gustavo López-Tegui o Mario Quintana. No va a haber anuncio oficial, no lo esperen como tal. Lo que sí va a haber acción rápida, porque mañana ya se va a dar una primera reunión. Y ahí van a estar todos los representantes de cada uno de los ministerios. Caputo, Aranguren, Triaca, Dietrich, Frigerio, Cabrera y Echevere. Este último como representante de industria. Masivarra y Santos, por ejemplo. ¿Cuál es el primer objetivo? Que al quedar todos los ministerios bajo su órbita, la pata económica de cada uno de ellos, logre bajar el déficit tantas veces citado y además prometido ahora al FMI. Comentario Internacional.